¿Estás en un proceso de despertar espiritual? Pues si quieres descubrirlo, quédate en este café virtual. Como siempre, Magdalena López, todos los lunes expandiendo la conciencia a través de la tecnología espiritual, que no es otra cosa que el conocimiento del ser humano. Y hoy vamos a estar expresamente hablando de si estás en un proceso de despertar. Esta palabra tan famosa, despertar, que ahora se ha puesto como súper de moda. ¿Estás en el despertar? ¿Estás despierto? Bueno, obviamente no sabemos si estamos realmente despiertos o estamos en una matriz o dónde estamos, pero hoy te voy a estar dando algunas claves para que te des cuenta si realmente has comenzado tu proceso de despertar. O incluso, puede que ya hayas tenido un proceso de despertar, pero estés comenzando un proceso de renacer. Recuerda que yo siempre en mi primer libro te cuento que primero tuve un despertar con 22 años y luego tuve un renacer con 33. A ver lo que va a suceder cuando tenga 44, porque parece como que van con ciclos de 10 años. Bueno, en mi caso, no tiene que ser el tuyo, en mi caso son ciclos de 10 años, pues vamos a ver qué es exactamente lo que tú estás transitando. Y bien, estar en un proceso de despertar implica muchísimas cosas y sobre todo lo que implica es una elevación de conciencia. O sea, el despertar es abrir los ojos, abrir la conciencia, abrir la percepción a un nuevo entendimiento, a una nueva comprensión que antes no estaba disponible para nosotros. Es decir, cuando yo despierto, lo que sucede es que empiezo a percibir la realidad con otros ojos. ¿Con qué ojos? Con los ojos de la conciencia. De hecho, la palabra despertar nos habla de estar consciente de mi cuerpo físico, estar consciente de mi personaje del alma y estar consciente de mi personaje del espíritu. Eso es el despertar. Estar consciente de los tres personajes que hay en todo mi sistema del ser. Ahora, cuando nosotros comenzamos un proceso de despertar, lo que estamos comenzando es un proceso de percepción de los programas y creencias que tenemos a nivel de pensamiento, de mentalidad, para darnos cuenta quiénes somos. Por eso, yo siempre hablo que la tecnología espiritual es el conocimiento del ser humano. Es decir, tú conociéndote a todos tus niveles del ser. Al nivel del ser del cuerpo, al nivel del ser del alma, al nivel del ser del espíritu. Esto es exactamente ese proceso de despertar. Bienvenido Ernesto, bienvenido Julia, Mario, bienvenida Andrea. Bien, pues un saludo para todos y me podéis poner si realmente habéis empezado a despertar. Si no, me imagino que si estáis en este canal, obviamente algo se está moviendo por vosotros o ya estáis bastante despiertos. Porque realmente nuestra comunidad son mujeres y también ya están comenzando a llegar muchos más hombres. Pero en sí, la mayoría sois mujeres que habéis comenzado ese proceso de despertar y que estáis a algún nivel bloqueadas. Incluso ya estáis muy despiertas, ya cuando pasamos a niveles de programas más elevados de conciencia, como pueden ser mis empresarias conscientes. Las cuales ya llevan años en el despertar, incluso puede ser que hasta se dedican a ello. Lo que pasa es que se han quedado bloqueadas en algún nivel de la mentalidad y no pueden seguir avanzando. Entonces, para eso, de nuevo, para seguir al siguiente paso del despertar, se necesita una nueva percepción de un nuevo nivel de conciencia de lo que es tu sistema del ser. Bien, y bueno, pues obviamente en la comunidad, a través de los cursos y de las mentorías que tenemos, os acompañamos a hacer esa expansión de conciencia, esa elevación de percepción de vuestra realidad, de vuestro ser, ¿para qué? Bueno, pues para empezar a ver el mundo con esos otros ojos que te permitan realmente manifestar y co-crear tu realidad. Porque una de las cosas que implica el despertar es hacernos responsables de lo que estamos co-creando en nuestra realidad. Es decir, ya no es que soy la pobre víctima o ya no es que soy el verdugo o ya no es que las cosas me están pasando a mí, sino que las cosas están sucediendo para que yo eleve mi conciencia y me despierte. Fijaros, cuando yo comencé con mi proceso de despertar, para mí fue como una sensación de que yo estaba separada, separada, había dos magdas, una aquí y otra aquí, y había como un espacio, que yo le llamo el gap, había como un espacio en el cual estaba totalmente vacío y no entendía qué podía llenar ese gap. Y no era un vacío existencial, porque en aquel momento yo no me sentía, yo no sentía que tenía todo lo que deseaba, obviamente no, tenía muchos miedos, inseguridades, estaba en modo supervivencia, pero sí que tenía como una sensación de que tenía demasiadas preguntas existenciales. Y esas preguntas existenciales estaban haciendo que hubiera como dos magdas divididas, una aquí haciéndose la pregunta y otra aquí, de algún modo, respondiéndola, ¿no? Porque si tú tienes una pregunta en tu mente, obviamente hay una respuesta. Las preguntas llegan cuando hay una respuesta disponible para ti. Entonces empecé a implementar la tecnología espiritual, que son técnicas, diferentes técnicas en el mercado, hay muchísimas formas, hay muchísimas técnicas, para tú conocerte profundamente. Entonces, en ese conocimiento profundo, empecé a hacer el gap cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que de repente me di cuenta que ¡pum!, me junté, me uné. ¿Qué uní? Uní mi cuerpo, mi mente corporal con mi mente espiritual, el alma, con mi espíritu. Y me di cuenta que yo era una a diferentes niveles del ser. ¿Cómo te das cuenta de eso? Porque alcanzas la paz, alcanzas la plenitud, alcanzas las respuestas que necesitas en cada momento. Tienes lo que requieres en cada instante. Eso es estar despierto y estar unido a tus tres niveles del ser. Entonces, cuando tú empiezas a sentir que hay un gap de quien tú eras antes, a quien tú quieres llegar a ser, cuando empiezas a hacerte esas preguntas existenciales, cuando empiezas a ver cosas por ahí que no entiendes nada, quizás oyes a alguien hablar de mente positiva, o de reiki, o de espiritualidad, y dices, madre mía, esto me suena a chino. Bueno, ahí, eso de que esto me suena a chino, viene dado porque te están hablando desde otro nivel de conciencia que tú todavía no comprendes. Es como hablar un nuevo idioma, ¿no? No sé si os ha pasado, si habéis querido aprender inglés o habéis querido aprender alemán, al principio te hablan y todo te parece como es que no entiendo nada. Y conforme vas estudiando la gramática, conforme la vas aplicando y la vas implementando, es súper importante implementar el idioma, no se aprende simplemente con la teoría, sino que se aprende practicando, entonces es cuando empiezas a comprender. Tu nivel de conciencia del idioma se eleva y eres capaz de entender lo que la otra persona está diciendo. Pues en la espiritualidad es lo mismo. Tú primero vas a tener muchísima teoría, pero no te va a servir de nada si no la practicas, porque la teoría sin práctica no se integra y no se convierte en sabiduría. Entonces empezarás a entender lo que una persona que hable a nivel de conciencia de espiritualidad está diciendo cuando tú empieces a aplicar las enseñanzas en tu vida. Y en esto es en lo que fallan muchísimas personas. Muchísimas personas empiezan a estudiar espiritualidad, a leerse libros, a practicar, así como un poquito de meditación, pero no terminan integrando la espiritualidad porque no saben aplicarla en su día a día. Porque realmente la espiritualidad es la aplicación de ese conocimiento diariamente. Diariamente es todos los días percibirte desde unos ojos, desde una conciencia elevada. Y cada día vas a percibirte con una conciencia más elevada y cada día te vas a percibir con un nivel más elevado de mentalidad. ¿Por qué? Porque estás cada vez permitiéndote que ese gap de separación de quien tú eres sea corte. Y esto se hace implementando las técnicas en el día a día. Nosotros, las técnicas que utilizamos dentro de la comunidad, pues es, por ejemplo, todo lo que hablamos dentro de Divinity, el camino de vuelta a tu alma. Ahí aprendemos muchísimas técnicas de percepción, aprendemos muchísimas técnicas para abrazar al niño interior, aprendemos a observar nuestro camino de vida para darnos cuenta cuando se nos están saltando los sabotajes. Aprendemos a crear nuestra realidad, aprendemos a meditar. Claro, cuando tú todas esas técnicas las empiezas a implementar en el día a día, entonces eres capaz de estar en el despertar. Recuerda que una vez que despiertas ya es muy difícil volverte a dormir. Una vez que te has elevado a los ojos de la conciencia, aunque sea a un nivel mínimo, ya no hay vuelta atrás. ¿Por qué? No hay vuelta atrás porque la realidad te está actualizando. Has puesto un nuevo sistema operativo en tu sistema biológico, en tu cuerpo, en tu mente. Has activado un nuevo procesador que funciona más rápidamente. Entonces, como lo único constante en la vida es el cambio, en el momento en el que tú cambias a un procesador de conciencia más elevado, ya no puedes volver atrás porque la realidad ni siquiera te lo permite. Ahora, sí que puedes volver a patrones antiguos de mentalidad, de forma de pensamiento, a los cuales tienes que estar muy atenta para no volver a caer porque ahí es donde se activa de nuevo el patrón, se activa de nuevo el bloqueo, pero claro, es muchísimo más doloroso cuando se vuelve a activar porque antes no eras consciente de que ese patrón estaba activado. Entonces, realmente te daba igual porque entrabas en el modo víctima, entrabas en el modo verdugo o el que fuera, pero te daba igual porque no eras consciente, pero claro, una vez que despiertas ya te has dado cuenta que eres responsable de la realidad que estás creando. Entonces, ya es mucho más doloroso volver a caer en los programas porque realmente es como volver a tropezar en la misma piedra, ¿vale? Entonces, hay que estar muy consciente de eso. Ahora, te he hablado de que unas técnicas, por ejemplo, es ese camino de vuelta a tu alma, pero otras personas, por ejemplo, comenzáis el despertar a través de abriros a todo lo que es el tema de la canalización. De repente, es como se os abre un mundo ¡Wow! Es que hay mediums, hay sanadores energéticos, hay registros akásicos, ¿no? En esta comunidad aprendemos a abrir los registros akásicos a través de Akásic Soul Intuition y activamos la intuición y la canalización a través de Conecta con la Intuición Akásica en cinco días. Bueno, si ese método, si esa forma de empezar a conocerte a ti misma te llega, es porque en ti probablemente esté activado el don de la canalización. Entonces, puedes comenzar a indagar en ti a través de ese don de la canalización. Recuerda que todas las cosas que llegan a tu vida no llegan por casualidad, sino que llegan porque están disponibles para ti, ¿vale? Porque en un nivel inconsciente tú ya hiciste un pacto con tu alma de despertar a un nuevo nivel de conciencia a través de esa terapia, ese taller, ese curso, esa forma de pensamiento, esa religión, lo que sea que estés decidiendo implementar en tu vida. Pero una cosa muy, muy, muy importante, la cual tenemos que tener en cuenta cuando comenzamos este proceso de despertar, es que no te dejes influenciar por todo lo que internet te dice, todo lo que la gente comenta, todo lo que encuentras en YouTube. Recuerda que la palabra estrella dentro del camino del despertar es discernimiento. ¿Disternimiento? ¿Disternimiento de qué? De la información que te llega. Porque ni todo es verdad ni todo es mentira. O sea, la verdad está alineada al nivel de conciencia que tengas y tú estás cogiendo información que otras personas están dando según su nivel de conciencia, según su nivel de despertar de su propia conciencia de la realidad. Entonces, no puedes coger la verdad que alguien diga como tu verdad absoluta, sino que la vas a coger como una guía y esa guía es la que te va a llevar a reconocer tu propia verdad. ¿Y cuándo decides coger esa guía como una guía para que te ayude a reconocer tu propia verdad? Cuando tú estás escuchando a esa persona y sientes paz, sientes plenitud, te sientes inspirada, te sientes conectada con la historia, te sientes que te llena lo que te está diciendo, que te está tocando una parte del alma que no reconocías. Ahí es cuando tú vas a empezar a escuchar o a coger la información que esa persona está compartiendo. ¿Por qué? Porque yo ya os he dicho siempre que llevo más de 15 años dentro del desarrollo personal y espiritual y he visto de todo. De hecho, de todo, bueno, pues hay gente que te quiere incluso inculcar formas de pensamiento o historias rarísimas que ni siquiera tienen ni pie ni cabeza cuando tú le ves a nivel de la conciencia. Pero es su verdad para ellos en este momento. Y luego, además, tenemos que tener en cuenta que estamos en un mundo que es dual y estamos en un mundo en el cual se está intentando manipular al ser humano y hay muchas formas de manipular al ser humano y también hay formas de manipular al ser humano dentro de su despertar, dentro de su nivel espiritual. ¿Vale? Todo aquello que te cause miedo, todo aquello que te compartan y que tú estés escuchando y te cause miedo no es. Todo aquello que te cause paz, tranquilidad, plenitud, expansión, amor, sí es. Esta es una gran clave para discernir la información que te llega en tu proceso de despertar. ¿Vale? Sobre todo porque el proceso de despertar suelen ser procesos de noches oscuras del alma, de repente me han despedido y no sé qué hacer. O de repente me ha dejado mi pareja y no sé qué hacer con mi vida o ha habido una muerte en mi familia y no sé cómo afrontarlo. Suelen ser situaciones en las cuales estamos muy vulnerables a ser manipulados. ¿Vale? Entonces es muy importante que te dejes guiar por personas que te producen paz y no miedo, que te producen sensación de confort y no sensación de encogimiento del corazón. porque todo lo que te lleve hacia tu paz, hacia tu tranquilidad, hacia tu confort interno, hacia tu felicidad, eso es lo que te va a ayudar a anclar ese nuevo nivel de conciencia. Todo aquello que te lleve al miedo te lleva a la tercera dimensión, te lleva a la dualidad, te lleva a la separación. ¿Vale? Bien. Hago una pausa para ver lo que me estáis escribiendo por aquí. Yo me apunté a un curso de canalización pero no consigo canalizar, de momento no me rindo. Sigo haciendo el curso y practicando. Claro, si os leéis mi segundo libro, Suspiros Acásicos La Maestría del Yo, que está en Amazon, ahí cuento que yo tenía una clienta que quería empezar a canalizar sus registros acásicos y no hacía más que conectar con el bajo astral y conectaba con energías negativas y tal y claro, obviamente ella estaba con un rencor, con una rabia, con una energía como muy baja. Había muchas cosas que no había trabajado y estaba queriendo acceder desde el ego. Cuando nosotros queremos acceder a los niveles de conciencia superiores, a las canalizaciones, desde el ego no estamos accediendo a nuestro ser interno porque el ego es un nivel de conciencia 3D y nuestro ser superior, o sea, nuestra alma es un nivel de conciencia 5 en el plano de la lógica global y en el plano del ser es un 7. Entonces, obviamente, no podemos alcanzar con un nivel de conciencia y con una energía 3 o 1 del plano 1 una energía del plano 5 o una energía del plano 7. O sea, eso es imposible. ¿Por qué? Porque no estás vibrando en la misma energía para poder descargar la información que necesitas en este momento. Entonces, no es simplemente me siento aquí y canalizo y a ver qué viene. ¿Por qué? Porque puedes estar conectando con niveles de conciencia inferiores según tu nivel de conciencia que tienes en este instante. Entonces, se necesita requiere de un trabajo interno de elevar la frecuencia, de elevar la energía, de conectarte. De hecho, cuando nosotros hacemos la apertura de los registros acásicos, lo primero es elevar nuestra energía porque no queremos contactar con seres de baja frecuencia, queremos contactar con seres de alta frecuencia. De hecho, queremos alcanzar esa conexión con nuestro registro acásico que es una de nuestras partes más elevadas, es donde está nuestro mapa de ruta de vida espiritual. Por lo cual, para poder descargar eso necesitamos tener una apertura de corazón. Si estamos encogidos viviendo rabia, ira, miedo, pues obviamente el corazón no traduce la canalización. Dice, me falta entonces trabajarme más. Bueno, te falta simplemente probablemente tener una rutina bonita de conexión con tu corazón. Bien, bueno, a lo que hablábamos de estar en proceso de despertar. Bien, normalmente lo que os estaba diciendo es que normalmente el despertar viene con una noche oscura del alma y esas noches oscuras del alma realmente son noches donde nos sentimos, bueno, noches y días, donde nos sentimos bastante vulnerables, por lo cual necesitamos ese sostén, esas personas que nos puedan dar luz en el camino. Pero de nuevo, os recuerdo que lo más importante es discernir, discernir que la información que te llega te esté llenando el corazón, te esté haciendo sentir confortable, te esté haciendo sentir en paz, en tranquilidad y no en miedo, porque si tú estás en una noche oscura del alma y encima te ponen miedo o te dicen que te van a atacar los seres de no sé dónde y no sé cuánto, pues obviamente ese despertar va a ser mucho más abrupto e incluso te puedes cerrar a recibir la sabiduría de tu yo interno. Entonces es súper importante sentirnos sostenidos en ese proceso. De hecho, a mí me pasó y os cuento que cuando se me activó la Kundalini, tuve ese proceso de activación de la Kundalini, estuvimos en un retiro muy espiritual trabajando mucho en movimientos de Kundalini y cuando se me despertó digamos como que me dejaron sola, como que el retiro terminó, la profesora desapareció y nunca más, o sea, tuve que estar pasando un proceso de cinco días de un despertar de Kundalini con muchísimo movimiento corporal, de hecho, no sentía mi cuerpo, me sentía expandida a unos niveles impresionantes sin una guía espiritual que me pudiese sostener. ¿Qué me sucedió ahí? Que luego tuve miedo a volver a hacer prácticas espirituales. ¿Por qué tuve miedo? Porque en ese momento me sentí tan vulnerable y me sentí tan abierta y me sentí tan poco sostenida en ese proceso que luego tuve miedo y durante mucho tiempo dejé de meditar, no estuve haciendo mis prácticas, no estuve conectando con el cuerpo. ¿Por qué? Porque no quería volver a pasar por ese despertar Kundalini que había experimentado, no quería volver a pasar por esos síntomas físicos que pasé, porque obviamente estaba en otro país, no lo pasé nada bien y encima tuve que estar viajando de un lado para otro y fue realmente un gran proceso para mí y le cogí miedo, le cogí miedo a lo que era hacer ese trabajo Kundalini, ¿vale? Entonces, es muy importante que en esos momentos de despertar, en esos momentos en los que nos sentimos más vulnerables, podamos contar con esas personas, con esos guías, con esos mentores que nos sostienen, que nos van comprendiendo, que nos van complementando la información de lo que nos está pasando o sucediendo en nuestra vida, que nos hace tener, sostener a nivel también psicológico una base estructurada donde yo poder apoyarme para no caer en el miedo de supervivencia y no crear tampoco un impacto emocional que te lleve a anclar ese miedo, ¿no? Como me pasó a mí en este caso con el tema de la Kundalini. ¿Por qué es importante esto? Pues por lo que digo, porque el despertar está para todos y de hecho de aquí al 2030 se va a activar mucho más. ¿Por qué? Porque el 2030 es la base Universo 30 donde vamos a estar Padre, Hijo y Espíritu Santo unidos en Trinidad. Esto significa que las tres conciencias que os he dicho que el despertar es conciencia del cuerpo, conciencia del alma, conciencia del espíritu o conciencia del desdoblado, conciencia del doble y conciencia de la unidad van a estar unidos. ¿Vale? Y el despertar es eso, reconocer esas tres conciencias. Pues para el 2030 vamos a reconocer esas tres conciencias. Toda la humanidad va a tener que hacer ese trabajo de actualización. Y si nosotros en un proceso de noche oscura del alma no nos dejamos acompañar y anclamos el miedo a todo lo que es esta expansión de la conciencia que el despertar de nuevo es un proceso de expansión de la conciencia, es un proceso de comprender un nuevo idioma. Un nuevo idioma y no un nuevo idioma sino tu propio idioma. Tu propio idioma es el despertar. Es darte cuenta que has estado hablando con un idioma muy, muy limitado en esta realidad. Que has estado creando tu realidad con un idioma muy limitado y de repente vas a abrirte a una nueva forma de co-crear, de manifestar, de experimentar la vida. Bueno, pues esto va a estar sucediendo de aquí al 2030. Si nosotros no nos permitimos esa guía, esa mentoría, ese sostén de personas que nos hagan sentir tranquilas, en confianza, expandidas, entonces vamos a cogerle miedo porque no vamos a saber por dónde ir. Vamos a tener muchísima información, no vamos a saber cómo aplicarlo, nos vamos a volver locos. ¿Por qué? Porque eso nos ha pasado a todos. Nos ha pasado a todos. Entonces, de hecho, vas a estar sintiendo que estás cogiendo mucha información de todos los sitios y que no avanzas. Bueno, porque no lo estás aplicando, porque no te han dicho exactamente cómo aplicarlo, porque no has seguido un método, porque has aprendido sí que la ley de atracción por un lado, que sí, que la mentalidad por otro, pero realmente en tu día a día, por la mañana, cuando te despiertas, cuando se te presenta el primer reto del día, no estás sabiendo implementar la espiritualidad, no estás sabiendo implementar tu nuevo nivel de percepción de conciencia, no estás sabiendo implementar las preguntas correctas para darte cuenta de cómo la realidad te está avisando, te está dando la información necesaria que necesitas para dar el siguiente paso y como no te estás dando cuenta y todo va muy rápido, todo va como que parece que se está triplicando la velocidad de lo que está sucediendo a nivel planetario, no vas a saber responder, ¿vale? Entonces, súper, súper importante estar consciente de cuál es tu nivel de conciencia, en qué momento estás de tu despertar, si estás quizás en tu primer despertar, te darte cuenta de que, madre mía, hay un nuevo nivel de pensamiento, ¿qué es esto? Lo que se me acaba de abrir de aquí, ¿no? De hecho, justamente hoy recibía un mensaje de mi prima que somos de la misma edad, además, unos días de diferencia y me decía, bueno, es que acabo de despertar, acabo de despertar, yo te escuchaba antes hablar y no sabía y no sabía lo que decías, no te entendía, no comprendía nada, pero es que ahora, ahora es que se me ha abierto un mundo, bueno, eso es el primer despertar, ahora se me ha abierto un mundo por delante y ¿qué hago? ¿Y qué hago? Se me ha abierto un mundo por delante y ¿qué hago? Ya sé que esto que estoy haciendo no me gusta, ya sé que esta pareja no es la pareja con la que quiero estar, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Bueno, pues lo siguiente que tienes que hacer es empezar a conocerte a ti misma, empezar a darte cuenta cómo funciona tu cuerpo, cómo funcionan tus emociones, cómo funciona tu energía, cómo funciona tu alma, cómo funciona tu espíritu, cómo funciona el proceso de manifestación, cómo funcionan los procesos de canalización, cómo se activa tu energía, tu intuición, cómo empiezo a dar los pasos en mi día a día desde la intuición, cómo me respeto a mí misma, cómo pongo límites, cómo observo si me estoy saboteando, todo eso hay que hacerlo consciente, hay que hacer consciente qué pensamientos estoy teniendo, hay que hacer consciente si estoy mucho en mi mente o estoy más en mi corazón, paso a pasito te van a ir llegando las personas, los vídeos, el conocimiento, ¿vale? poco a poco, pero lo importante, dice, sí, menudo trabajado por delante, el trabajo de una vida, el trabajo de una vida, pero poquito a poquito vas a ir empezando implementando cosas, vas a hacer tus rutinas, vas a empezar a sentirte más tranquila, vas a empezar a darte cuenta que, vale, antes reaccionaba así y ahora ya no reacciono en piloto automático, súper importante ese piloto automático y vas a empezar a vivir con más tranquilidad, con más sosiego, con más calma, con más confianza hacia la vida, ese es el primer despertar, ¿vale? Y además en ese despertar es como ansias de ir alcanzando más información, más información, más información y eso si te ha caído un despertar, tranquilito, sencillito, porque si te toca tu primera noche oscura del alma, incluso con una enfermedad, ahí sí que vas a tener que empezar en plan a hacer cambios drásticos de nivel de vida, porque la forma de pensar, de actuar y de sentir que te han llevado a ese despertar desde una enfermedad, te han llevado a un despertar de enfermedad, ahora tienes que hacer otra cosa para no seguir ahí, tendrás que implementar nuevas técnicas para poder salir de ahí, y eso sí que es mucho más más drástico el cambio, pero si has llegado a un despertar así tranquilito, pues bueno, poco a poco van a ir llegando esas informaciones, de nuevo, desde el discernimiento, desde la expansión, desde el no miedo, desde esto me hace sentirme tranquila, feliz, sosegada, en confianza y ahora me apetece aprender esto y ahora lo otro y lo voy implementando poquito a poquito sin pausa, pero sin, o sea, sin prisa, pero sin pausa, y luego tendrás un renacer, y ese renacer suele ser una noche oscura del alma un poco más profunda, esa que te va a llevar a hacer un cambio drástico, ese cambio drástico en mi caso fue el cambio de dejar el banco para dedicarme a lo que me apasiona, que es exactamente estar con vosotros compartiendo estos espacios, creando los cursos, sosteniendos, compartiéndolos con toda esta información, haciendo congresos, etcétera, etcétera, escribiendo libros, eso es lo que me apasiona y ese cambio yo lo tuve a raíz de tener que empezar a mirar hacia adentro, pero hacia adentro unos niveles muchísimo más profundos y muchísimos más profundos ¿por qué? Porque requería de un cambio estructural profundo para yo poder enfrentarme o abrazar mejor dicho abrazar la nueva misión que se me abría por delante. Si yo no hubiera hecho ese trabajo de mentalidad, ese trabajo de indagación profunda y de sanación de todo lo que no me permitía ser quien yo realmente era o soy, no hubiera sido capaz de sostener la apertura que creé a través de dedicarme a mi pasión. Entonces, súper importante reconocernos en qué proceso de despertar estamos que reconozcamos realmente que el despertar es un proceso de expansión de la conciencia que el proceso de expansión de la conciencia significa que voy a empezar a hablar un idioma de la realidad que antes no comprendía y que hay muchas herramientas igual que hay alemán, chino, inglés, francés, whatever, hay muchas herramientas para integrar este despertar. Elige la que más te apasione, elige lo que más te guste, consigue esos mentores, esos guías que ya han llegado a donde tú quieres llegar, que han transitado ese camino, que lo reconocen y que lo pueden compartir y que lo comparten desde el amor, la luz, la expansión, que no te dan miedo, que no te ponen en esa ansiedad porque todo lo que nos lleve de nuevo al miedo es la manipulación espiritual, es el ego activado, es de nuevo lo que hablábamos antes es esa humanidad queriendo todavía atrasar el despertar del ser humano. La quinta dimensión es amor, es expansión, es abundancia, es crecimiento, es actualización, es conexión directa, es unidad, el miedo nos separa, entonces no es despertar. Y obviamente, de hecho, el miedo es la brújula para darnos cuenta que eso es lo que tenemos que trabajar para seguir el camino de unidad. Entonces, hasta aquí estos tips, hasta aquí este café virtual de hoy. Os recuerdo que en la página web tenemos muchísimos cursos donde podéis aprender e integrar todo este conocimiento del ser humano que lo podéis aplicar porque los cursos son muy de aplicar, muy de integrar en nuestra vida. Y os recuerdo que me voy de vacaciones, así que no tendremos café virtual las próximas dos semanas, pero sí que voy a estar, a ver si me da tiempo esta semanita a grabaros algunos vídeos de los Yankees, de las llaves genéticas para que tengáis el lunes que viene también algunos vídeos míos en el canal de YouTube. Si todavía no nos sigues, suscríbete a la campanita, dale like, dale aquí también en el Instagram a la campanita para que te lleguen todas las actualizaciones y todas las cosas que os voy compartiendo. Mañana tenemos el congreso, os habrá llegado un email probablemente para que os apuntéis. Así que nosotros seguimos evolucionando, seguimos creciendo, seguimos compartiendo experiencias, seguimos expandiendo conciencia, tenemos una carrera de fondo para llegar hasta 2030 con esa Padre, Hijo y Espíritu Santo actualizado en nuestro ser, doble, desdoblado y unidad actualizado en nuestro ser. ¿Cuáles son los beneficios de este despertar? La co-creación de tu realidad, no te lo puedo decir de otras palabras, es vivir en vacaciones actualizadas todos los días. ¿Por qué? Porque te estás dedicando a tu pasión, porque estás viviendo la vida con otros ojos, porque estás disfrutando, porque no significa que no vaya a haber drama emocional, va a haber un drama emocional, pero ese drama emocional va a ser más rápido, porque ese drama emocional lo único que quiere es impulsarte al siguiente nivel, entonces no te vas a enganchar a él, ¿vale? Entonces, bueno, el despertar te lleva a eso, a vivir una vida alineada a tus dones y tus talentos, a tu ser espiritual, es vivir como ser espiritual en una experiencia terrenal, que esto solo se puede hacer en el planeta Tierra, por lo cual, bienvenido a este despertar, cógelo con mucho amor, permítete la guía de personas que vean tu luz antes de que tú la hayas reconocido y disfruta mucho del verano. Os mando un abrazo y va a ver lo que me habéis puesto por aquí algo, así estoy yo, queriendo aprender de todo, yo no he tenido noche oscura ni enfermedad ni accidente, será de las pocas que he entrado con suavidad en el despertar. Pues bueno, bienvenido a ese despertar suavecito, te ha tocado de maravilla, aprovechalo, ponlo en práctica, déjate guiar por esas personas que te inspiran y nos vemos en los siguientes vídeos en el canal de YouTube. Y te recuerdo que ahora mismo tenemos abiertas las aplicaciones para empresarias conscientes a través de Splendid, nuestra mistress mind, para CEOs conscientes de empresas que quieren realmente tener esa percepción espiritual, consciente de las cosas que suceden en su ambiente de trabajo. No tienes por qué ser CEO, simplemente tienes que tener una posición de liderazgo en tu empresa o en otra empresa y tener ganas de ser una líder consciente dentro de tu ámbito empresarial. ¿Por qué? Porque necesitamos personas que empiecen a implementar esta energía dentro de las empresas para empezar a hacer esta transición también en lo que es el modelo de trabajo que tenemos diario. Entonces, esto va a empezar a suceder de aquí al 2030 y es súper importante que vayamos activando ese líder consciente, ese líder cuántico que tenemos dentro de nosotras. Así que si quieres aplicar a Splendid, mándame un mensajito porque empezamos en agosto. Seis meses de mentoría privada grupal, solo seis mujeres, todas empresarias, donde vas a hacer networking, vas a conocer a otras mujeres que están en lo mismo que tú, en la misma nivel de conciencia, además vais a poder colaborar juntas, vais a crecer juntas en ese proceso de ser líderes conscientes en la empresa y os vais a alinear a vuestra energía a través del diseño humano, a través de los Yankees, a través de todo lo que vamos compartiendo, formas de llevar la empresa desde un nivel de conciencia superior y lo vas a disfrutar mucho y vas a expandirte muchísimo. así que bueno, ahí en nuestra página de Splendid tenéis toda la información, os lo tenéis en la bio de Instagram y os mando un abrazo, nos vemos prontito y de momento mañana en este pedazo de congreso que tenemos que también tenéis el link en la bio. Nos vemos pronto y disfrutar de este veranito o del invierno si estáis en el otro lado del charco. Hasta pronto.